Hola mis panoides, hoy en el juegazo de pros pa vencer a Chintzy, los chinitos que se hacen los pros, pero los umas y son más pros, así que de mole. Tengo la mente en blanco así que de mole a la música. Tengo un mensaje para, y voy a ser claro, subnormales. Subnormales, sabes, que luego van de pobrecitos por la vida. Me tocáis los huevos a dos manos, para empezar, aquel que suba cualquier vídeo de nuestros compañeros, y hemos tenido que coger a una persona simplemente para eso, que strike. Luego no quiero privado absurdo diciendo, Vegetta yo lo hago porque soy un fan y... Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito, ¿vale? Llevo suficientes años aquí para saber lo que haces, hay que ser subnormal, retrasado, y es el aviso que damos oficial, el siguiente es el strike que te va a caer mañana, o los dos. De hecho, lo que estoy haciendo, estamos esperando a que haya dos vídeos o tres vídeos y directamente cerramos canal. Ay no, pero si esto lo hago, lo edito y lo hago a mi manera. Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito, ¿vale? Y fíjate que nos ponemos lo del content ID, por así decirlo, que lo podíamos activar y tirar 20 canales al momento, pero al momento, literalmente. Pero no lo hacemos, pero no me seáis. Tontito de encima luego tener la pelota de decirme, no, es que lo hago porque soy muy fan y... Venga, venga, lo hace para ganar suscriptores, para ganar pasta y no me cuentes historias. Llevo suficientes años aquí para que un chaval me vacile. Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito, ¿vale? Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito Mis huevos, mis huevos, bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito Anuma me van a matar ¡Suscríbete al canal! Anuma me van a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo bailaré contigo, tesoro!